hola después de varias versiones nos hemos quedado con esta para la lópez café ya veréis que es muy sencilla lo primero que hacemos es fundir el chocolate con la mantequilla y lo podéis hacer al microondas o al baño maría y después en un bol ponemos el azúcar moreno y los huevos y una vez más nos ayudamos de la chef sense para batirlo bien con ayuda de las varillas mientras mezclamos bien el chocolate con la mantequilla ya fundida y lo incorporamos seguimos batiendo hasta conseguir una mezcla homogénea y añadimos un pellizco de sal y la levadura en polvo mezclamos bien y es momento ya de pasar de las varillas a la extensión para mezclar y vamos a añadir ya la harina mezclamos hasta que se integre bien y bajamos la velocidad para añadir el último ingrediente las nueces y con los ingredientes todos bien mezclados lo vamos a volcar sobre un recipiente rectangular podéis hacerlo también con un recipiente circular pero es importante que en la base pongáis papel de horno para que así sea más fácil después desmoldar lo distribuimos bien está precalentado a 200 grados bajamos la temperatura a 180 a 175 y lo vamos a dejar 35 minutos con calor arriba y abajo y lo que os recomiendo es que miréis si por la superficie ya ha solidificado y ya estará listo Mientras vamos a fundir el resto del chocolate fondant con la mantequilla una vez más lo mezclamos bien esto es mejor que lo hagáis mientras se enfría el pastel que como veis ya está listo retiramos dejamos reposar y ya podemos desmoldar retiramos el papel de horno y reincorporamos boca abajo y para acabar lo cubrimos con el chocolate lo extendemos bien y ya podemos ir a probar y ya podemos ir a probar bien vamos a probar he hecho aquí una porción tiene buena pinta no parece muy seco siempre ayuda el fondant por encima siempre le va a dar pues más frescor y vamos ya a probar está todavía un pelín caliente debería dejarlo reposar del todo además el chocolate de encima debe solidificar está intenso de sabor muy rico dulce como debe ser pelín empalagoso pero ya ya se busca porque si no entre el seco y el empalagoso hay una barrera muy fina y yo creo que esto con un café calentito es una maravilla a ver si os animáis a probar y me contáis hay por cierto hay un ingrediente secreto que igual revelo igual no veremos que vaya bien hasta luego